Con un dato muy importante para muchos extranjeros que están aquí en Mendoza y que quizás se han visto preocupados después de un anuncio que cuando lo desmenuzamos y cuando charlamos con el ministro aquí en Hola Mendoza también nos quedó claro que era para los extranjeros en tránsito. El pago del servicio de salud. Exactamente, tiene que ver con la salud pública aquí en nuestra provincia. Exactamente, es así como lo planteas, como se ha hablado con el ministro. Los que deberán pagar la atención médica son los extranjeros en tránsito. Es decir, aquellos que no tengan residencia en la provincia de Mendoza o que tengan una residencia precaria. A ver, no se le puede llamar residencia a cualquier situación. Pero aquellos que viven en nuestra provincia van a seguir teniendo atención gratuita en el sistema de salud público. De eso se tienen que quedar tranquilos. De todas maneras, el cónsul de Perú en Mendoza, Alberto Hart, se reunió con el ministro de salud de nuestra provincia, con Rodolfo Montero, para charlar sobre el tema y que todo quedara más que claro. Escuchemos al cónsul. Hay muchos peruanos que ya están establecidos acá. El peruano que ha migrado a Mendoza no obedece al objeto de esta norma que, según hemos conversado con el ministro, apunta más a personas que puedan efectuar viajes con propósito de atención sanitaria. Entonces, lo que hemos estado conversando es cómo atender a ese grupo, que no tienen propósito de venir, ni tuvieron el propósito de venir bajo esa figura que quizás la ley busca corregir, que es el acceso al sistema de salud, pero sin ningún tipo de arraigo permanente en el país. Ese no es el caso de nuestros migrantes. Entonces, estamos hablando de 30 mil peruanos, la mayoría de los cuales todos trabajan, que contribuyen a la sociedad. Estamos haciendo una campaña muy activa para que esos pasen a la siguiente calidad migratoria porque tienen lo que Migraciones llama el criterio de arraigo como para pasar a la calidad migratoria. Esas personas posiblemente podrían verse, esa minoría podría verse afectada por, digamos, la transición de esta norma. Bueno, el objetivo claramente es esto, desalentar el turismo sanitario aquí en la provincia y esto que marcaba el Consul de Perú también incluye, por supuesto, al resto de los extranjeros que están aquí en Mendoza.